Hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mis años Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica, siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya te abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá Frío es parte también de mí No más y caballeros Suerte y el aplauso Este lado muy bien Con mi hermosa festejada Quizá menos ¿Quién es nuestra festejada? ¿Quién cumple años hoy? Gala ¿Quién? Gala ¿Y cuántos años cumple? Cuatro Muy bien Entonces ¿Y Coral también dónde está el Coral? Acá está Coral 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 En la foto del recuerdo En la foto del recuerdo